Para cualquier artista, clausurar el festival ya de por sí es algo importante. Añadamos a eso que es en el ombligo de México, en el centro de los centros, en el ZOCA lo mismo, y todo eso lo que ello implica en cuanto a retomar ese espacio público y abrirlo a la juventud y a la música, al arte y a la cultura de parte del festival. Y bueno, las otras dos circunstancias no podrían ser mejores, ¿no? La Filarmónica de la Ciudad de México se une en este momento a Nortec y artísticamente ya estamos empezando a cosechar resultados en un primer ensayo. Entonces estamos felices como Filarmónica, por supuesto, de tener esta participación. Estar con la Filarmónica de México, que es una de las más importantes, de las mejores, entonces para nosotros es una gran responsabilidad y la verdad es que ya tenemos preparado algo muy especial para esta noche. Se hicieron arreglos especiales, vamos a estar ahí con todo nuestro equipo, nuestros sintetizadores Cajas de Ritmos. Este ensayo yo creo que salió muy bien, es una muestra de que el resultado va a ser un éxito. Yo he visto que han preguntado en las redes de que piensan de que se va a tocar, como que va a ser Nortec y que la orquesta filarmónica lo va a acompañar, pero no es así, es algo que ahora sí es el peso aquí, recae aquí en la orquesta filarmónica de la Ciudad de México y realmente Ramón y yo metemos unos cuantos elementos y realmente seguimos aquí al maestro. Y bueno, como dijiste hace rato, lo que se hizo en Tijuana, se hizo más que nada que era, digamos ahí hicimos como el formato electrónico y la OBC nos acompañaba, pero aquí es distinto, o sea esto es aquí como lo comenté anteriormente, la filarmónica es la que lleva ahora sí todo y aquí la batuta la lleva el maestro. Escogimos varias de las piezas, digamos representativas y algunas piezas que normalmente no tocamos en los festivales, o sea sino que son parte del disco, digamos del Boulevard 2000, del Tijuana Sarmachín y incluso del Tijuana Sessions el volumen 1, seguramente hay unas que tienen una entrada que quizás no lo vas a reconocer, parece que si fuera otra pieza y ya de repente por ahí sale una melodía y reconoces que ya es una pieza en específico. Luis Alazar, de Ensenada y también por ahí está una de Alberto Núñez Palacio. Ellos son los arreglos y ese es digamos, sí, esa es la interfase, el arreglo y la interfase entre nosotros. Pero bueno, además como que la música es la música y nos entendemos. Somos 40 músicos, para la dotación que escogimos es de 40, un poquito más, creo que 41 músicos. Todo es de cuerda, metales, alientos y percusión, o sea alientos en general, metales y maderas y percusión. Sí, bueno, traemos un equipo y tuvimos también una selección de digamos varias tecnologías, tecnologías muy antiguas que son representantes de la música electrónica y traemos unas cajas de ritmos súper, así de vieja escuela. Presentar esto en un formato en donde la gente ya no va a ir precisamente a bailar, sino va a ir a escuchar, a ver el show, entonces sí, es una gran responsabilidad. Pero estamos muy, muy seguros, ¿verdad? De que va a ser un éxito y que a la gente le va a gustar. El concierto empieza a las 6 de la tarde con varios grupos y nosotros entraremos por ahí de las 8 y media, 9, un poquito más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!